Hola amigos de Cancún Channel, en esta mañana nos encontramos junto a la caminata de no a la mafia verde, no a reelección. Nos encontramos aquí en la supermanzana 515 junto a la calle 133. El verde no es morena, no más engaños, no más mentiras, no más robos, este 6 de junio. Reelección, corrupción, este 6 de junio, fuera la mafia verde, Fuera la mafia verde, Defendamos la esperanza, Este 6 de junio, El pueblo organizado, Siempre vencerá, El pueblo unido, Siempre vencerá, Buenos días, Estamos en tu casa, Este 6 de junio, Fuera los corruptos, Fuera los corruptos, Fuera los corruptos, Fuera, Amigos de Cancún Channel, En este momento estamos viendo claramente, Que en realidad la ciudadanía ya no quiere amar a Lezama, Ya no quiere la mafia verde en nuestro municipio, Queremos verdaderamente un cambio, Pero fuera de la mafia verde, No al niño verde. El verde no es morena, El verde no es morena, El verde no es morena, Este 6 de junio, Este 6 de junio, No más mentiras, No más mentiras, No más engaños, No más robos, No más robos, Este 6 de junio, Este 6 de junio, Relección, Corrupción, Relección, Corrupción, Relección, Corrupción, Relección, Corrupción, Relección, Corrupción, Este 6 de junio, Este 6 de junio, Defendamos la esperanza, defendamos la esperanza, este 6 de junio, con el pueblo organizado, siempre venceremos, con el pueblo unido, siempre venceremos. Buenos días, este 6 de junio, fuera los corruptos, fuera los corruptos, que se visten de morena, este 6 de junio, este 6 de junio, que no te engañen, este 6 de junio, este 6 de junio, el verde no es morena, este 6 de junio, este 6 de junio, no más mentiras, no más engaños, no más robos, este 6 de junio, este 6 de junio, reelección, corrupción, reelección, corrupción, Defendamos la esperanza, defendamos la esperanza, defendamos la esperanza, defendamos la esperanza, este 6 de junio, este 6 de junio, con el pueblo organizado, Defendamos la esperanza, defendamos la esperanza, defendamos la esperanza, defendemos la esperanza, defendamos la esperanza, este 6 de junio, siempre venceremos, Buenos días, ya estamos en tu casa, este 6 de junio, mueran los corruptos, mueran los corruptos. Este 6 de junio, no más engaños, no más mentiras, no más robos, no más robos, este 6 de junio, este 6 de junio. Fuera los del verde, fuera la mafia verde, fuera la mafia verde, fuera la mafia verde. Este 6 de junio, no más engaños, no más engaños, fuera la mafia verde, fuera la mafia verde, fuera la mafia verde, fuera la mafia verde. Fuera la mafia verde, fuera la mafia verde, fuera la mafia verde, fuera la mafia verde. 3 años, 9 vecinos No hay que votar por el verde No más corrupción ¡Muera la madre, grande! ¡Muera la madre, vecinos, vecinas! ¡Muera la madre, vecinos, vecinos! ¡Muera la madre, vecinos, 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 de corrupción y te pongo en un ejemplo vecino de la 515 nos vemos hasta la próxima 7 vehículos aproximadamente 10 millones de pesos tú con tu trabajo honesto con tu sueldo de ahora ¿cuánto tiempo tardarías en comprarte tu casa blanca?